Mañana, en Uno Más de la Familia... Mickey, Donald, Goofy y sus amigos Minnie, Daisy y Pluto vivirán las aventuras más divertidas. ¡Quiero una escorta! Listos para la acción. ¡No hay obstáculo que nos detenga! Derrochando ingenio. ¡Mi peligro que nos aviane! Y habilidades contra... ¡No hay lucha! Contra... ¡Villanos! ¡Villanos! ¿Villanos? Los más peligrosos villanos. El mundo es un lugar más seguro con los Tres Mosqueteros. Mosqueteros. Mickey, Donald y Goofy. Los Tres Mosqueteros. Mañana a las 9 de la noche como parte de Uno Más de la Familia en Disney Cinemagic.